Un pícnic en el bosque. ¡A comer! Creo que podría comerme un dinosaurio. Con verduras y papas. ¡Alista el pícnic, por favor! Cinco minutitos más. ¡A comer! ¡A comer! ¿No prefieren jugar en el lago? ¡Sí! ¡Yupi! A ver quién llega primero al otro lado. ¡Ah! ¡Yupi! ¡Yo! ¡Ajajajaj! ¡Ja! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Claro! Es que no hemos comido. ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Claro Dino, vamos a jugar! ¡Ya estamos listos! ¡El picnic, por favor! ¿Y la canasta de la comida? ¡Se llevaron hasta las servilletas! ¿Pero quién dejó la canasta fuera de la camioneta? Podríamos repartirla entre los tres. ¡Oh, no! ¿Ahora qué vamos a comer? ¡Tengo hambre! ¡Claro! ¡Esto es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! ¡Gorro de chef! ¡Libro de recetas! ¡Caja de madera! ¡Buscaremos los ingredientes para nuestro almuerzo! ¡Yo quiero hacer crema de calabaza! ¡Es mi favorita! ¡Y yo puré de manzana con miel! ¡Y champiñones con zanahorias y tomates! ¡Qué manzanas tan... ¡Ew! ¿Quién de ustedes no se vayó hoy? ¡Oye! ¡No soy yo! ¡Tal vez yo puedo! ¡Ja! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ande! ¡Pie grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pie grande es nuestro amigo! ¡No temas! ¡No le temo! ¡ odpowiedió! ¡Ah! ¡Es que huele muy mal! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Muchas gra... ...sias! ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Solo nos falta la miel! ¿Sabes dónde hay? ¿Ah? 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 ¡Ah? ¡lerin! ¡Ah! 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 ¿Quieres un corte de pelo? ¡Descuida! ¡Inicia sesión de peluquería intensiva! ¡Cami! ¿Nos ayudas a cocinar? ¡Huele a zorrillo apestoso! ¡No! ¡A fiel de zorrillo apestoso! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Me encanta! ¡Y ahora, manos a la obra! ¡Ser chef es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum, hum! ¡Hum! ¡Hum, hum!